hoy vamos a hacer unos fettuccini al burro o a la mantequilla que es una receta tradicional italiana para ello necesitamos tener la pasta es decir los fettuccini ya zancochados al dente yo recomiendo que sean fettuccini los más frescos posibles y son hechos en casa mejor o si los van a comprar que sean hechos al huevo lo más fresco posible y que los zancochen al dente es decir que no estén totalmente cocidos estos fettuccini los van a tener ya listos los van a tener colados y el agua en donde se cocinaron el agua de la cocción reservarla quizá no todo pero por lo menos una taza para poder utilizar en la preparación entonces para estos fettuccini al burro o fettuccini a la mantequilla lo primero que tenemos que hacer es poner en la sartén y un poco de mantequilla de preferencia que sea mantequilla sin sal para que tú puedas nivelarle el contenido de sal que quieras tener en la preparación ahora porque esta salsa va a llevar queso parmesano entre otras cosas que normalmente van a salar la preparación entonces es mejor que la mantequilla no tenga sal en el inicio se va a derretir la mantequilla a fuego bajo y vamos a ir moviendo constantemente una vez que la mantequilla se ha derretido por completo vamos a incorporar un poco de pimienta negra y vamos a seguir moviendo luego vamos a colocar la pasta previamente cocida vamos a combinar con la mantequilla derretida en la sartén moviendo siempre para que la pasta agarre el sabor homogéneamente una vez que se ha incorporado la mantequilla a la pasta vamos a soltar la preparación con un chorrito del agua de la cocción de la pasta y va a alzar un poquito el volumen del cuerpo esto va a hacer que la preparación agarre un poco más de sabor y la textura se empiece a formar la textura de la salsa una vez que todo está incorporado vamos a agregar una buena cantidad de queso parmesano y un poquito de nuez moscada y podemos agregarle un poquito de pimienta negra al final para que esto tenga mejor aroma hacia el final de la preparación y listo así de sencillo es esta preparación de fettuccini al burro o fettuccini a la mantequilla y listo